Hola, jefa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ando sin uniforme, pero quiero aprovechar la oportunidad que tenemos como medio de comunicación que nos vemos en tantas partes y ahora a partir de hoy con... Bitur TV. Bitur TV, ¿cierto? Esa es la nueva plataforma. Porque creo que es un momento de que hagamos nuestro aporte a la conciencia de lo que es la vacunación para el coronavirus. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy de acuerdo. Mire, quiero que gire y de vuelta suavecito aquí. ¿Por qué está haciendo aquí el móvil? Porque esto es una iglesia. Esta es la iglesia San Vicente de Poblo, ¿no? En la localidad de Chillán, en la región número 16, la región de Ñuble, en Chile. Y aquí dice, aquí centro de vacunación, parroquia San Vicente de Poblo. Amigos míos, todos tenemos que aportar de alguna manera a la conciencia de lo que significa el proceso que se está desarrollando para luchar contra este virus, contra esta pandemia de corte mundial, de categoría ya internacional absoluta. Cuidado mi jefa, no se me va a caer. Y de qué manera la iglesia ha tenido que reconvertirse su infraestructura para poder aportar y ser un elemento contundente en el apoyo a paliar todo lo que significa este tema de vacunar a la gente. El templo en este momento está abierto, pero no se puede usar, obviamente, para el mundo católico que viene de esta zona. Uno más, uno más, uno más. Ahí está. Le cuesta avanzar que visitar. Y el mundo católico tiene un referente en la fe. Y una de las cosas que nosotros necesitamos en estos momentos, amigos míos, es tener un reforzamiento de la fe, una espiritualidad especial para entender que la naturaleza es muy grande y estos bichos cuando se nos meten pandémicamente no hacen otra cosa que destruir sueños, esperanzas y también modos de vida y estructuras familiares a través de tanta gente que se ha ido en estos tiempos. Esto está bien. Aquí estoy mirando. El centro de salud manual Violeta Farra, que se refiere al Ministerio de Salud, tuvo que trasladar a sus profesionales a este lugar para poder desarrollar este proceso de vacunación. Sabemos que en Latinoamérica, y nuestro amigo argentino también está muy complicado porque cuesta el tema de vacunar. Hasta ahí está todo bien, si este tiempo está funcionando. Pero miren, vamos a reparar en esto el aporte de la Iglesia hacia lo que es el tema de la pandemia. En el fronte hay algo que quiero compartir con ustedes que están en la casa de mí conmigo del mundo cristiano, del cual me siento orgulloso de pertenecer, respeta y aplica la fe. Hay una oración, por muchos años, el Padre Nuestro nos ha acompañado que son oraciones de años, que alguien las creó hace mucho tiempo y nosotros las repetimos. Pero hay una oración de hoy, o sea, una oración de la época y para la ocasión. Jesucristo, tú atravesaste pueblos, villas, curando toda dolencia y toda enfermedad. Por tu mandato, los enfermos fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la propagación global del coronavirus, para que podamos sentir tu amor que sana. Cura a todos los enfermos con el virus, que puedan recuperar sus fuerzas y sanar. Sánanos de nuestros temores y que los vecinos se ayuden unos a otros. Jesucristo, el sanador de todo, acompáñanos en estos tiempos de incertidumbre y temor. Acompaña a aquellos que han muerto a causa del virus, que estén descansando a tu lado en tu paz eterna. Acompaña a las familias de quienes están enfermos. En medio de sus preocupaciones, líbrales de enfermedad y desesperación. Acompaña a los doctores, enfermeras, investigadores y a todos los profesionales médicos que andan en búsqueda de sanar y ayudar a los afectados y que corren riesgo. Permíteles sentir tu protección y paz. Acompaña a los líderes de todas las naciones. Tal es la visión para actuar con amor y un verdadero interés en el bienestar de la gente que deben servir. Jesucristo, ven en nuestra ayuda y cambia nuestros temores en esperanza. Amén. Amén, jefe. Creo, amigos míos, que no queda otra cosa que sentir esta oración que ha sido escrita aquí en esta parroquia de la localidad de Chillán. Esto, repito, es en la nueva región de Ñuble, la número 16. Aquí en Chile. Quiero transmitir con todo el cariño de nuestro programa una invitación, primero a reforzar esa fe y esa esperanza en que vamos a salir adelante, pero para ello tenemos que aprovechar lo que nos están otorgando las naciones, lo que nos están otorgando los laboratorios, los científicos. Tenemos que vacunarnos, tenemos que llegar en masa a los centros de vacunación y no esperar que nos obliguen a vacunarnos, que no nos mueva un pase de movilidad como un elemento para vacunarse, sino como una responsabilidad cívica, personal y muy interior, entendiendo que si yo falto o usted falta en su núcleo familiar, va a haber mucho dolor por mucho tiempo. Entre todos tenemos que sacar adelante esta tremenda pandemia que nos está teniendo a todos complicados, asustados, confundidos y preocupados. Bendiciones para el lugar donde usted se encuentre y yo desde aquí aplaudo este aporte de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bendiciones para el lugar donde usted se encuentre y yo desde aquí. Ya que va, estamos en la localidad de Cauquienes y desviamos por la antigua ruta, mira, mira qué bonito, casas antiguas, patrimoniales, se ven de vinagre. Está buena, por este camino, por este camino largo, mi querida señora, hora, antiguamente un otro hora, se viajaba hacia la costa, ¿sabía usted o no? Sí. ¿Sí? ¿Y? ¿Para dónde iba Valle? Iba hacia Curanipe. O sea, va porque todavía está... Y todas estas casas eran una sola línea, ¿sí? Así es. Allí está, ¿dónde vamos, pues? Está tapado detrás. Ya cuente usted dónde vamos mejor. Vamos al museo histórico de Cauquienes. Museo Histórico y Cultural de Cauquienes. De Cauquienes. Uy, me gustó. Que no hace mucho que se inauguró. Y está en el barrio Yungay. ¿Sabes qué va a mojar el toto acá? Al frente de esta casa. Mira, con naranjo, como en Villa Alegre. Sí. Con naranjo. ¿A usted andaba en Villa Alegre? No le puedo contar, pues ya dése vuelta para acá. Otra hora, conocí Villa Alegre y alguna vez, para su información en mi juventud, me robé unas naranjas de estos naranjales de las veredas y se las regalé amablemente a una doncella. ¿Y eso quería saber? Para que sepan, si el Maule tiene mucha historia. Mejor ni le cuento de un tranque. Amigos míos, ¿se acuerdan cuando visitamos Museo Cardó, en que tuvimos cuatro programas? Bueno, esa magnificencia en categoría de museos es un trabajo prácticamente terminado en el sentido de infraestructura y crecimiento. Pero continúa la Fundación Cardóen trabajando fuertemente con lo que es la recuperación, la incorporación de elementos, porque un museo es tremendamente importante en la identidad de un país, en la identidad de un pueblo, en la identidad de su gente, de su infraestructura material, inmaterial. Por eso es que hoy día le vamos a dedicar un tiempo a venir a conocer algunos días, porque hace menos de 100 días que fue inaugurado. Menos. Menos. Entonces, tuvimos la oportunidad de que nos abran este museo, al igual como el de Quirigüe. ¿Te gustó el de Quirigüe? Hermoso. Hermoso, ¿cierto? Vamos a ver aquí cómo se formó, quién lo creó y cuáles son las intenciones aquí en la localidad de Cauquienes, porque para nosotros la cultura es fundamental. Y se arrastra la tradición y el folclor a través de las muestras y todo lo que hay con mayor razón. ¿Vamos a ver el museo? Vamos a ver el museo. Invíteme usted. Vamos a ver el museo. Vamos al museo. Y no me pregunte más por los naranjales. No me haga más. Pregunta usted. De altaño, ¿ah? Entonces aproveche la categoría de museo. Jefa, mira. ¿Quién es el caballero? Ah, león, el señor de aquí, de Cauquienes. Obvio que es el dueño de casa. Pero es el dueño de casa y el precursor de algo que nosotros hoy día vamos a invitarle a toda la audiencia a ver de verdad que vamos a irnos al pasado. Al museo histórico y cultural de Cauquienes recientemente inaugurado. Correcto. ¿Cómo se llama el caballero? Frank y Martínez. ¿Voy? ¿Ya? ¿Ya está? No, Frank y Martínez. Acá hay un padre no. Oiga, ¿para qué se usa el naranjo? Bueno, este es un fruto de una característica de esta calle Yungay. Hay que remontar un poquito al pasado. No tan al pasado, pero sí, esta calle estaba dotada de estos frutos, de este arbolito naranjo de prácticamente de prácticamente toda la calle Yungay. Están quedando algunos, porque algunas personas lo han cortado, han renovado los árboles, pero los que están en pie todavía se mantienen con sus frutos originarios. ¿Este naranja es dulce? Un poco ácida. Ah, ya, la que yo me comí en Causquienes, o sea, en San Javier, me estaba molestando antes de que llegara. Me hace pregunta inapropiada, pues. ¿Y cómo veníamos? Es de Villalera, ahora me dijiste San Javier. No estoy equivocado, pero bueno, es que yo era jovencito, yo era jovencito. Y esta ruta que se ve con movimiento, acaba de pasar un camión madrero que vive un producto esencial aquí de la zona, esta iba a la costa. ¿A qué punto específico de la costa y a qué principalmente? Bueno, este camino, este camino es muy importante porque este camino en 1870, más o menos, antes de 1900, era la ruta principal donde nosotros, los cauqueninos, la gente de aquel entonces, transportaban sus productos agrícolas y llegaban hasta el puerto de Curanipe. Entonces, era muy importante por aquí, bueno, como ahora el tránsito cambió la modernidad como vimos recién un camión forestal, pero en aquella época era muy frecuente el tránsito y el flujo de carretas, de carretelas, con sacos de trigo, de cebada, de papa, etcétera, de todo lo que cauquenes producía y los sectores rurales y pasaban por aquí hasta llegar al puerto de Curanipe. Así que... Era un lugar esencial, interesante, porque se puede hacer toda una clase que hay jefes solamente aquí al ladito, debajo del naranjo, ya, si era Villanegro. No sé qué, estamos haciendo sequía. Estimados amigos, vamos caminando despacito para allá. ¿Cómo nace la idea de levantar esta propuesta cultural? Bueno, esto nace el año pasado, esto es una idea que, una idea personal, un proyecto personal que se va gestando, que se va cobrando fuerza a través de la página, página, ¿usted se refiere a página de Facebook? Es una página de Facebook virtual, ¿cierto? Yo tengo una página que se llama Cauquenes de Antaña. Ya. Es una agrupación, una página netamente histórica y cultural. Entonces, en esa página yo trato de agrupar, por eso le puse agrupación, trato de agrupar todo lo que es la parte histórica y la cultura de Cauquenes. O sea, vamos a partir con que estoy deduciendo de que usted por hobby o por interés personal se le genera a usted esa sensación de querer investigar en el pasado así como en el común y esto lo vuelca a hacer la oportunidad de una casa museo. Claro. Hace seis años atrás yo hice esa página. Ya. Y la primera finalidad de la página era recopilar información histórica de Cauquenes. Ese fue mi primer idea. La página con el tiempo fue cobrando fuerza con la historia y recopilando información histórica averiguando antecedentes históricos pero también se va desprendiendo la forma cultural tratando de ir agrupando mucha materia escultural que tenemos como la música como la pintura como la poesía y la artesanía típica de nuestros hombres. Entonces fui integrando toda esta materia a la página. Entonces ya teníamos la parte histórica y la parte cultural. Y teníamos la movilidad a su favor también. Claro. O sea, obviamente teníamos la movilidad. A través de la red social digamos para el vínculo con el público y saber y ahí palpar quizás si hay interés o no hay interés. Por supuesto. Y eso fue el gancho que la gente motivó este interés para entrar a la página para enviar su solicitud de ingresar a esta página. Yo fui aprobando estas solicitudes y la gente fue encantándose con el material que yo iba publicando con una foto antigua con una información histórica de Cauquienes y con un antecedente cultural como por ejemplo la locera de Piler o algún pintor característico de Cauquienes o la música de Cauquienes típica. Entonces la gente se fue encantando con este sitio virtual. Y esto fue hace seis años atrás y fue cobrando fuerza lentamente a través del tiempo y el año pasado ya me nace la idea de decir bueno ¿qué saco de tener todo este material acumulado en esta red social si hay un gran porcentaje de Cauquienes que no tienen acceso a internet? Claro y que le podría llamar poderosamente la atención generar una visita in sitio. Exacto hay mucha gente que no tiene acceso a internet no tiene tiempo también en su tiempo personal para meterse a un sitio virtual no tiene también la oportunidad de crearse un Facebook no sabe o no sabe entonces hay muchos motivos porque mucha gente no está en estos sitios virtuales que hoy en día está de moda entonces dije ya con todo este material que la gente ha proporcionado a la página porque también hay que reconocer que no es tan solo mi esfuerzo sino que hay un esfuerzo en conjunto de la ciudadanía entonces es que me nace dijo me nace la idea de crear este museo para que la gente pueda ver el sitio como dice la foto antigua que se publicó una reliquia y tantos acontecimientos importantes que han pasado por Cauquenes y que lo tenemos aquí en este museo histórico y cultural de Cauquenes ahora ¿cómo logra el financiamiento para todo esto el financiamiento fue voluntario fue a través de la página de Facebook yo fui solicitando aportes voluntarios que fueran entrando a la página para ir también de cierta forma comprando muchas cosas que son útiles y son esenciales para crear este proyecto porque la idea estaba pero no teníamos lo más importante que era la parte monetaria entonces lo que es la impresión de una fotografía y enmarcar una fotografía tener tantas cosas que significan usted tiene una pieza que alguien le otorgó o la donó pero esa pieza hay que generarle un soporte y ahora un soporte que de alguna manera no entorpezca con el resto para aprovechar bien los espacios es toda una dinámica claro o sea siempre el factor económico es importante entonces siempre hay que darle el crédito a todas las personas miembros de esta página que aportaron económicamente para este museo y que gracias a ello y gracias también a la gente que no tan solo aportó económicamente sino que también aportó con una pieza histórica y con una fotografía hasta con un clavo cierto es importante resaltar la ayuda que proporcionó esta persona y gracias a todo este grupo que se dio origen a este museo histórico y cultural ¿y la infraestructura? la casa bueno la casa es lo más importante vital la casa es lo más importante y aquí hay dos dueños dos propietarios de esta casa que son Antonio Mora y don Marco Cáceres Martínez esta persona gentilmente me proporcionaron esta dependencia de esta casa porque no toda la casa es del museo sino que es la sala que va a mover a continuación la que me proporciona ahora otro camión forestal bienvenido al progreso se van a convertir en útiles de colegio esa madera es mueble para los hospitales bueno estas personas pertenecen a la página de Cauquina de Antaña y cuando yo llego a hablar con ellos para hacerles las consultas ya sabía que eran los dueños pero hacerles las consultas más que nada a ver si cómo podíamos ver la posibilidad de hacer el museo entonces ellos me dicen que la casa está arrendada con unos funcionarios que están haciendo labores de construcción aquí en la ciudad pero don Antonio Mora me dice pero sí tengo una dependencia desocupada que te la puedo facilitar porque yo pertenezco a tu página ah mira o sea todo gracias al Facebook o sea usted vamos a decir que el Facebook viene aprovechado tiene el rédito y réditos positivos claro y esta persona don Antonio Mora gentilmente quiere me dijo quiero aportar a este museo a esta bonita iniciativa y mi aporte va a ser esta dependencia entonces no es menor pues caballero no es menor es un gran aporte o sea gracias a él nosotros tenemos un lugar físico donde podemos hacer este museo ya vamos ahora con la cronología tenemos eso tenemos la casa y cuando se inaugura porque para inaugurar hay que hacer un proceso cierto se le va a una ceremonia inaugural vinieron algunas autoridades amigos la misma gente que aportó y cómo se vio el interés de eso cuando específico Roberto coloca abajo la fecha que nos va a decir el caballero el día de la inauguración porque van a ser testigos ustedes de las cosas cuando comienzan que tienen un valor agregado enorme los museos que están puestos ahí ya tienen años y los que inauguraron ya no están pero aquí estamos con el creador de la iniciativa estamos con el impulsor de esta oportunidad que involucra a más gente y no de una manera cerrada un grupo o una universidad o una congregación sino que con apertura general fecha de inauguración vamos acá abajo esto fue el 28 de mayo recién pasado quise aprovechar esa fecha porque es el día del patrimonio cultural de Chile entonces una fecha muy importante para nuestro patrimonio y quise que la inauguración fuera ese día vino en esa inauguración vino la señorita alcaldesa electa Nery Rodríguez vino el concejal don Juan Carlos Muñoz concejal electo también perdón don Juan Carlos Soto don Juan Carlos Soto don Juan Carlos Muñoz es el actual alcalde que no pudo asistir y vino también gente ligada a la cultura a lo que está en la página músicos pintores personas también que contribuyeron a la iniciativa también que se sumó al proyecto de museo ¿y cuál fue la precisión de cada uno de ellos? ¿la pudo captar ese día? sí, bueno todos estaban felices fue una novedad para ellos ver que todo esto haya estado tan bien ordenadito todo bien bien diagramado con el espacio con el espacio entonces fue todos me manifestaron esta conformidad y esta alegría de que por fin en Cauquén estuviéramos un espacio histórico como museo bueno aquí hay que aplaudir de que es una iniciativa personal de un parroquiano como se dice en Chile un parroquiano común y corriente sin grandes pretensiones sino que hay que llevar lo que era su pasión que es la colección de lo antiguo el llamado a eso para dejarlo porque ya ahora esto ya no es virtual esto es físico y como tal ahora va a requerir que el ser hay alguna oportunidad que le ha dicho la autoridad si hay alguna oportunidad de que a usted se le considere en alguna ¿cómo se llama eso jefe? cuando subvenciones para esta unidad para poder porque esto hay que mantenerlo hay que tener personal hay que hacer aseo mantenerlo usted también va a descansar los lunes como todos los museos del mundo de martes a domingo dicen estoy trabajando de lunes a viernes ah de lunes a viernes y bueno primero que todo los propietarios de la casa acá ellos están dispuestos a que nosotros postulemos nosotros digo porque estoy creando una agrupación cultural entonces con esa agrupación cultural y la personalidad jurídica que se podría venir queremos postular a que esta casa pase como dato que hace a nuestro grupo fantástico entonces de esa forma esta casa tiene muchas habitaciones muchas dependencias habilitar una sala para música para talleres poéticos para danza folclórica el patio es muy grande que se pueden hacer ferias costumbristas o sea ya sería un centro cultural más el museo entonces para la inauguración le solicité a la señorita Nery Rodríguez la nuestra alcaldesa que ver la posibilidad de este proyecto de este segundo proyecto la cual se manifestó dispuesta a ayudar entonces ya queremos que Cauquenes pase a una fase 3 para ver la posibilidad de juntarnos de invitar a la a la ministra de CET para firmar los documentos administrativos legales que correspondan y ya dan inicio a este a esta agrupación cultural histórica y cultural para que postulemos a los diferentes subvenciones proyectos que se puedan venir que fantástico jefa le puedo hacer una pregunta así sobre la marcha alguna posibilidad con sus capacidades de gestión de que la fundación Cardoen vea en este museo también algo que de alguna manera ellos puedan colaborar de alguna manera habría que hacer la gestión habría que hacer la gestión porque esa es la gestión con la relacionadora pública con darla a conocer y algo podemos demostramos el programa donde aparecer todo esto si por supuesto y en una de esas pues en una de esas con la nueva autoridad que tiene Cauquenes a través de museo en el aula se podría hacer algo ahí tiene que ir muy de la mano entre lo público y lo privado si museo de Colchagua lo conoces o sea la fundación Cardoen el museo Colchagua tiene miles de piezas y ellos tienen una cadena de cinco museos y sabes quien fue el propulsor de todo eso son Cardoen una persona natural obviamente con recursos con una vía ya vivida y con un deseo muy grande y una óptica hacia adelante de que se mantenga la identidad esos son los mismos principios que usted está planteando aquí en el fronte de su lugar yo creo que algún día sería bueno que fuera a ver eso y conocer eso es magnífico el museo Colchagua es magnífico y los otros cuatro museos hacen una cadena en la región de O'Higgins de un interés increíble así que pero aquí vamos a comerciales nosotros y de ahí a la vuelta vamos a conocer adentro y nunca se sabe nunca se sabe se sabe como se empieza pero nunca donde se termina la historia del naranjo en Villa Alegre nunca se va a saber vamos a comerciales de O'Higgins Pasa que el helado artesanal de Marula, no es buena medicina, es un alimento, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! 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 Es otro aporte. Profesor, me estoy inyectando de cultura que no tenía idea. Vamos más allá. Don Humberto Venegas Saavedra. Humberto Venegas Saavedra, más conocido aquí en Cauquienes como el Bombero Venegas. ¿Por qué? Porque este caballero, don Humberto Venegas, fue un arquitecto de profesión aquí en Cauquienes. Pero a la vez de ser un arquitecto, fue el capitán de bomberos. Entonces, él se desempeñó en el Cuerpo de Bomberos de Cauquienes. Y lamentablemente, es el primer martir que nosotros tenemos como bomberos, ¿cierto? Aquí en la ciudad. Y aquí, perdón, al frente de los edificios conciestoriales, ¿hay una imagen de un edificio de bomberos? No, el que está ahí, afuera de la municipalidad, es don Antonio Varas. No, no, afuera de la plaza. En la plaza hay un bombero con una manguerita. Ah, sí, fue una imagen ahí que se hizo en honor al Cuerpo de Bomberos. Pero don Humberto Venegas, Saavedra, cuando acuden a un incendio a la calle Catedral, esquina de Chacabuca, ahí antiguamente, frente a lo que es el Liceo Plano Rute de hoy en día, había una barraca muy antigua, hace mucho tiempo atrás. Ah, bueno, lo quiero pillar. ¿Cómo se llama la barraca? Barraca Mesa. La barraca Mesa, entonces, acuden los voluntarios de bomberos a cargo de don Humberto Venegas, y con la potencia del agua, con los daños ya estructurales que ya tenía la barraca, las vigas... Oh, no, me lo quería imaginar. Exactamente, o sea, él evacúa a todos los voluntarios, porque ve ya el peligro inminente, saca a los voluntarios, y lamentablemente muere aplastado por una muralla, y se transforma en el mártir de bomberos. Entonces, él, ejerciendo su profesión, su esposa estaba embarazada, entonces, fallece don Humberto Venegas, su esposa se va a radicar a otra ciudad de Cauquenes, nace su hija, y su hija es la hija póstuma que me dona esta foto para el Museo Histórico Cultural. Bueno, Roberto, 30 segundos de silencio en honor a este mártir que hemos venido a descubrir, tan buenamente, de algo tan trágico, y sobre todo cuando involucra al gran cuerpo de bomberos de Chile, que son absolutamente voluntarios, y por vocación, dedican su vida a salvar los bienes y las vidas de las personas, y tenemos en don Humberto Venegas Saavedra, una tremenda persona. Gracias. 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 Viña Loyola de Don Vicente Loyola de Posillas, ganador también de la Feria del Vino, aquí en Conquienes. Aquí también tenemos las muestras de las viñas Gran Hidalgo, Camino a Parral, que también ellos quisieron estar presentes aquí en el museo. También Coronel de Maule presentes, una viña de Don José Víctor Mora, viñatero también de Coronel, y tenemos dos muestras de vino de Don Eduardo Cancino, de allá del sector de Name. Name a disco, tenemos que ir a la sierra, jefa, ¿no? Sí. Vamos a ir a visitar la sierra de Name. Eduardo Cancino, una muy buena persona, fue dirigente de la Junta de Vecinos, ahora está dejando el cargo y aparte de eso es un viñatero de allá del sector de Name. Producción campesina artesanal. ¿Esto debería ser como el vino patero de Argentina? Una cosa así. Una cosa así. Cautienes chiles. Qué bueno. Consello original. Mira lo que me conseguí. No, no me voy a equivocar. ¿Es lo que yo digo qué, o no? Eso es. Jefa, usted si esto no sabe, le doy un premio si se acerca a pensar, saber qué es esto. ¿La preparada del... ¿Usted? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí o no? Exacto. ¿Es? Claro, para rayuela. ¿Para rayuela? Yo pensé que usted jugaba la rayuela corta, no? Pues así, no. ¿Se acuerdan de jugó rayuela? Mi abuelo jugaba el tejo. ¿O no será que mientras yo estaba en los naranjales de San Javier usted andaba jugando rayuela? No, mi abuelo en el campo había una... Se jugaba y se... ¿Se jugaban las cosechas? Sí. Sí. Buena. También... Ah, y usted usa el lavavino porque rayulero que no toma, no le apunta y hace fama. Sí. Correcto. Bueno, aquí tenemos un rincón campesino con algunas muestras características del campo chileno y de Norte Tierra. Bueno, el barril, digamos, que es directamente vinero. El ladrillo y la teja colonial típico de Cauquien. Ahí tiene un sello de origen también. Claro, sello de origen. Aquí tenemos grandes y altas obras de ladrillo donde se fabrica el ladrillo. Este ladrillo artesanal, el ladrillo fiscal que se le llama comúnmente, hecho a mano. ¿Quiere que le cuente algo? ¿O no, jefa? Que me encanta construirlo. Y a un fistero lo crea para que le cuente a los cauquienes. En muchas partes de Chile es muy buscado el ladrillo fiscal de Cauquienes por la categoría de la silla, por la durabilidad y el cocido que es del nuevo categorizado. Sí. Así que una publicidad iba a los amigos de Cauquienes. Compre ladrillo de Cauquienes y va a andar muy bien en la conducción. Aparte que está bien terminado, sí. Bueno, la categoría del terreno también. Manda ahí. La silla. La silla. Ya. Vamos, jefa, que me gustó. Bueno, aquí tenemos un yugo. Venga, jefa, den la vuelta. Un yugo de aporte de un profesor muy querido de acá de Cauquienes. Nómero, número, número, número. Juan Nivaldo Ruiz. Juan Nivaldo Ruiz. Gracias, profesor Nivaldo. El señor Ruiz, muy generoso. Siempre ha estado presente en nuestra página. Y él quiso estar presente con este yugo que es... Tiene muchos años. Él me explicó cuando me lo aportó. Dijo que es un tesoro familiar. Es algo que viene de mi antepasado. Qué lindo. Esa es la esencia, amigo mío, de lo que estamos viendo y estamos reparando con todo este tema de la historia en esta casa museo de que fue la iniciativa personal del caballero aquí presente, que gracias al aporte desinteresado de los amigos del Facebook, de su página, logró llegar donde está. Cuán más va a llegar, señor, con este tipo de iniciativas, porque cuando se compromete a más gente, se logra el resultado increíble. Esto, cuando una persona se deshace de parte de su esencia espiritual, que son sus antepasados y se lo otorga para que usted lo coloque en un rincón de su sala museo, creo que está hablando de lo que se viene. Exacto. Vaticino. Un gran museo para Cauquienes. Vaticino que... ¿Cómo se llama el club? Independiente. Independiente, estará el primero. Pero cuando juegue con Ñubelense, va a perder. Ya, fantástico. Bueno, todo esto, toda esta réplica, digamos, es un pechito colonial, típico de acá, con sus faroles, con sus puentes, tratamos de hacer... Bueno, esto fue hecho por Jorge Salazar Salgado. Otra persona más que aparece, ¿eh? Un pintor muy destacado, muralista, que ha pintado los muros. ¿Los muros? Sí. ¿Es también pintó en Chalco? También. ¿Y en Peyugüe? En Peyugüe, con el IFE. Ah. Ha hecho muchos murales aquí en la provincia. ¿Y dónde viene ese señor? Aquí. ¿Es Cauquienino? Cauquienino. ¿Ya? Cauquienino. ¿Ya? Tienes un artículo que viene de la provincia, trabajando, pintando, ha sido expositor, más de doscientas exposiciones de pintura, infinitos murales... ¿América que lo vamos a ver algún día, jefa? ¿América que lo vamos a ver algún día? ¿América que lo vamos a ver algún día? Por supuesto que sí. Ya, me gustó. Tiene un amplio currículum. Fantástico. Bueno, esto... No me digas, no me digas. No me digas. Es por el peso, esto es carbón, pero tan grande no se podría hacer del pino, o el roble? Roble. No todos hacen carbón de roble. No todos. Bueno, el carbón de es pino, el carbón de roble son los mejores carbón. Pero hoy se está usando mucho el carbón de pino. Es el que comúnmente se está viendo ahora. Pero esta es una réplica, una carreta de un artesano, un caballero de 90 años. Esta sería una carreta carbonera. Aquí falta el ayunt de güey y estaría completa la carreta. Genial, pues, doctor. Eliana Segura, escritora, ¿por qué otorga un espacio también importante a la literatura usted dentro de lo que es su presentación de esta respuesta? Bueno, la literatura es muy importante porque esta señora tiene un valor muy importante. Eliana Segura. Eliana Segura Vega. Ella fue profesora de aquí y directora de la Escuela de Arpinto. La he hecho esperanza. Venga aquí a pasar que sea un poquitito. Fue mi directora cuando yo pasé por esa escuela. Ya. Fue mi directora. Pero ella ha hecho todos estos libros. Ha hecho el lanzamiento de libros. Por lo tanto, ella quiso estar presente con sus muestras poéticas como El Espinales, como El Pintado. Y ella está radicada ahora en Santiago. Pero siempre está viviendo constantemente a Cauquiere. ¿Pero me diste el artículo? Eliana Segura Vega. Exacto. Son todos poemas de su autoría. Ah. Oiga, jefe, ¿hay alguna posibilidad que nos vengamos a ir a Cauquiere para aprender? ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Io! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Io! ¡Que lindo! ¡Señor pide! I remember the feel of the air touch my skin Am I real? Cause I felt something leave from within I feel empty, have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him I'm driving in the night, the hood down It's when I feel alive, when the world's around The darkness deep inside comes to light now But it's alright, it's alright I can break no heart if I got none I won't break apart if I stay on the run Cause sometimes in the night I miss myself Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell Why did darkness come? I wanna stay in here where I have to know Why did darkness come? Why did darkness come? Why did darkness come? Why did darkness come? I quit battling Girl 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5 over Girl 2, 4, 5 over Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos también ocho libros de una chanquina muy querida. Ah, o sea, acá hay una posibilidad de que albergue elementos de chanco, de peyugas. Sí, por supuesto, porque todo esto es nuestra provincia, Chanco, Río Curanipe. Entonces, Carmen Pozo del Río también es una señora de allá de Chanco, también escritora, también libro poético, también quiso estar presente en el museo. También era una persona entregada a la literatura. Así que queríamos tener también la presencia de ella a través de su libro. ¿Cómo la gente, estimado amigo, ha capturado todo esto? ¿Qué es lo que capta usted a esta altura que llevamos cuatro o dos meses? Sí, bueno, la gente se muestra muy contenta, muy conforme. Noto también un asombro donde ve, sobre todo, los cuadros del Cauquien antiguo, del Cauquien del Antaño, el rincón histórico que tenemos allá con los ministros y los otros personajes históricos de Cauquienes. Mucho antecedente que los habitantes de acá que han venido no saben, no saben muchos datos que ellos también desconocían en esa parte. La locera de Vilén, bueno, ellos, ya todo el mundo, los auquienes, todos conocen. Dentro de esta frontera y fuera de la frontera lo que es la muestra de la loza de Vilén. Entonces ellos, también, es un agrado para ellos que ven una muestra de la loza de Vilén y que también tienen seguido de origen. Sí, 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 sí. Tuvimos la oportunidad también que paró de grabar a las hermanitas, unas hermanitas que llevan mucho tiempo en esto y nos contaron cosas bien interesantes. También ha estado en un programa fantástico. y quedamos acá. Oye, que ya, hay que ver aquí, mucho que conversar. Ya, llévame, compre ese auto. Servicentro, eso. Aquí está en la plaza, ¿no? Eso es la plaza del Servicentro que les mostré allá. Claro. Ese que está un poquito más de cerca. Claro. El conductor Don Juan Molina Adlanderos. Ahí me quiero detener un personaje. Ya, por favor. Él, este. El que está hincado. Ah, ese que está haciendo el aire. Aquí dice, Servicentro, eso. Estaba en la avenida Cleino Ruti. Sí. La victoria del año 38. Hincado el conductor del automóvil Don Juan Molina Adlanderos. ¿Qué tiene que ver con nuestro amigo Cristian Molina de...? No va a que sea el abuelo. ¿Qué es el abuelo? ¡Oh! Ha acertado 100%. Quiera, quiera. He acertado 100% de nuestro amigo de la ventana. Exacto. Que de luna viene entre las 18 y las 20 horas. Están los podcasts por todo el mundo en este tiempo. Cristian Molina vino para acá, vino, vio su foto y me contó eso. Bueno, amigos míos, con eso nos vamos a quedar al momento del cierre. ¡Oh! Me llené de emoción. Me llené de emoción y me estoy acordando de una foto de mi jefa cuando un día me hizo orgullosamente, mira, aquí tienes una foto de mi abuelo. Y él es bajito y estaba al lado de dos bueyes inmenso, más grandes que él. Y él posaba afirmado en el yugo, así pegadito, al lado de su buey en una foto, allá por él. Porque ella sí que es muy dulcita. Y luego aquí voy a terminar con eso. ¿Cómo la gente actual de Cauquienes, la gente actual de la sociedad, puede vincularse en esta sala-museo que son propuestas culturales que en primera instancia eran citas obligadas en los procesos de formación de los colegios del Ministerio de Educación de este hermoso país llamado Chile, donde la asignatura de Ética, Morales y Buenas Contumbres desapareció? Bueno, no quería hablar de esta historia de la educación física y ahora estamos en historia y si no hacemos educación física vamos a morir en nuestra próxima década. Amigos míos, esta historia cuando se guarda, cuando se recauda, cuando se trabaja con una intención de preservar, no es otra cosa que preservar los orígenes. El sello de dónde vengo, de dónde provengo, estoy inserto dónde y este dónde es su tierra. Yo quiero felicitarlo de verdad, de corazón y de verdad me voy muy emocionado y nutrido del evento. Hemos viajado tanto, por tantos lugares, hemos estado, como lo dije en la partida, hemos estado en el Museo de Colchagua, que es una cosa inmensa, gigante, donde C.O. Cardón puso su corazón en esa fundación y lo último que hace es traer, compra todo de la mina San José y trae todo el proceso de rescate de los 33 mineros y lo coloca en un pabellón, donde el mundo entero le da categoría como una de las mejores muestras mundiales y está en nuestro país. Chile es culto, Chile se merece una buena cultura, pero depende de iniciativas como esta en causar el interés de los jóvenes, de los niños y también del adulto mayor para aportarlos con lo que puede tener en un rinconcito de su casa. Quiero agradecerle todo su tiempo la buena disposición y el que nos haya contado esta iniciativa, eso quien nació seguramente, puede ser hasta en el baño, leyendo un libro de su casa o en alguna noche de insomnio, no quiero preguntarle dónde nació, pero sé que fue un buen momento para nosotros. Yo me llevo un tremendo regocijo porque pudimos conocer en esencia grandes cosas a partir de esta iniciativa que nos tiene Ciel Díaz de Nacimiento. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la producción, a Calancel, a todos ustedes que han podido visitarnos, han podido mostrar este museo, esta historia caucanina, esta cultura caucanina y este gran proyecto del sueño personal. Muchas gracias, un gran abrazo y sean bienvenidos cuando ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal!